Le dame que sea el uniforme. Dale, pues, dale. Ok. Lento, lento. Voy. Está grabando. Lift it up, Bob Camp, Juan Cortés, Hollywood Beach. Go! Sigue. Ok. Drive. Páralo, páralo. Corre, 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 corre. No quieren que lo pare. Swim. Ready? Go! Ok, good. Corre. Estaba anclada. Hace cerca. Hey! Vicky, cambia las pesitas para el otro lado. Ya, espera. Va, está el mismo. No, no, no. Cuando ellos vengan para acá, Ok. Good. Corre. Plank. Pero, ¿dónde? Uy, esto pesa mucho. ¿Dónde está? ¿Qué? Ahí está la otra. Y la verde. Vicky, la verde. La verde. Las pesitas verdes. Para ir. Las pesitas. Pústale. Páralo. 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 Yo no sé si aquí con el sol así se ve bien, pero... Doctor, la freita está haciendo bien, ¿verdad? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, sorry! Just right, me work your obliques. ¡Muy bien! Este video va a quedar medio loco para ver ese video. ¡Muy bien! Espero que Karim lo pueda ver. Sí, Karim. Mostrapear近os. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cerca, cerca, cerca! ¿Bien? ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!